Música Borrancos y orejas, melena venado, el olor ha ganado, costales de mota, y el cantar de los rayos Y como soy de rancho, me ando queriendo llevar una morrita pa' Curiacán, cerca Pero que sea de rancho, usted es de rancho de amor, la meta ¿Ustedes le gustan los frijoles, mija, y las tortillas de harina? Son de rancho de 2014, su cuerpo es comando, el coro de la gente Para el coro de la gente, para el coro de la gente, para el coro de la gente Y para el Dios, el señor, el señor Si señor, yo soy el río Soy una ciudad, soy un ciudadano, soy un ciudadano El coro de la gente, no me ha dado nada, el olor ha ganado, costales de mota, y el cantar de los rayos Benditos sean los frijoles que nunca hicieron falta para ir Con la gente de Jalisco, de Zacatecas, de Michoacán, de Durango De Camulize, de Sinaloa, Copa Toma, Toma, Toma Com la fecha, ya voy a estar Antes de ver, su frija Me ocupe más de un buen par Midió la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!